¡Carmela! ¡Carmela! ¡Va hasta la final! ¡Ya tienes dos! ¡Carmela! ¡Eres la mejor voz de toda la Academia! ¡Felicidades! ¡Carmela gana la Academia King! ¡Una nueva estrella de Cuatro Patas! ¡En todo el mundo se vive la Carmela Manía! ¡Gente con orejas largas y el collar antipulgas que todos quieren! ¡Carmela! ¡Soy tu fan! ¡Me está tirando los perros! ¡Me traes muertito! ¡Arráncate! ¡Carmela! ¡Carmela! ¡Guau! ¡Guau! No me importa tu fama ni tu dinero. Quiero darte una vida de pelos. ¡Carmela! ¡Despiértate! ¡Solo es un sueño! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Mande? ¿Qué? ¡Ay! Pero algún día mi sueño será realidad.